Y se levanta la pelota, ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Héctor Moreno! En una chilena impactante Impresionante para salvar A su equipo del 1 por 0 ¡Qué bárbaro Héctor! ¡Qué calidad! Ese es un gol, ¿no? Ese es un sino, pero que extraordinario Centro de Andrete, del remate Pero ve como la piensa Nunca la pierde de vista Haciendo una tijera y con la pierna izquierda La saca con una calidad Y una sangre fría Digna de un seleccionado nacional Esto es un gol O sea, está evitando un gol Pero para mí